Pues ahorita se están usando, una época que estaban usando bastante lo que eran las pestañas una a una, pero ahorita como se quiere ver bien, que se vean prácticamente naturales o bastante pronunciadas, entonces se usa más que todo la tira, más que todo como para una fiesta, una reunión que tengan, pienso más que todo para ese tipo de cosas. Para diario, pues yo la verdad casi nunca aconsejo porque en las pestañas siempre el pegante tiende a dañarlas naturales, entonces yo pienso que no es necesario usar una pestaña a diario, para eso hay pestañinas y otras cositas para hacer que más volumen o se vean bastantes pestañas. Entonces es necesario, no creo que se vea bien, igual para poderlas mantener bien hay que estárselas quitando, limpiándolas, organizándolas bien bonitas para que en el día se vean bien. La trigueña me parece que son los tonos como ocres, que son los tonos que más le van, también los bronceados que se ven muy bonitos en las trigueñas. Y para la mujer blanca, pues son los tonos como palorosas, como tonos piel, pero también va un labial que se puede manejar bastante, si tiene una boca bonita, se puede manejar digamos un labial rojo fuerte con una línea bien marcada y las pestañas postizas. Que un ojo se vea expresivo, pues como el suyo que es más bien pequeñito, entonces lo que hacemos es marcar más que todo lo que son las esquinas, para que se vea en forma de B, para que difuminado hace que el ojo se vea grande sin necesidad de poner tanto maquillaje. En un ojo de saltón hay que ponerle tonos oscuros, tonos oscuros para poder que baje y se vea el ojo bonito, no se vea pues así como asustada, entonces hay que ponerle tonos muy oscuros para que baje y dentro del ojo poner un poco de negro, tonos nacarados también sobre unos ojos, sobre los ojos pequeños, se ven muy bien los nacarados para que iluminen. Ahumado de smoking, si se usa bastante, todavía se sigue usando, lo usan mucho las niñas entre los 16 y los 25, creo más o menos, o los 30 también se puede llevar el maquillaje, pues que les guste el maquillaje fuerte, ¿no? O también pues hay señoras que les gusta el maquillaje fuerte o el ojo fuerte, se usa bastante el ahumado, cuando se usa el ojo muy ahumado, muy oscuro, tiene que ir con, en los labios solo brillo, igual y no en todos los ojos se ve bien, ¿no? Si es un ojo, hay ojos que no, 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 pues si es demasiado, si tiene muy marcada la cuenca, pues oscuro, totalmente oscuro no se va a ver bien.